Veduría Nacional de la Participación en Acción Comunal. Me encuentro con... Margarita Romero. ¿Tu nombre? Marta Lechme. ¿Su nombre? José Ariadna. ¿Tu nombre? Gisela Vidal. Susana Medina. Octavio Rodríguez. Ulises Huerta. Diana Rodríguez. Nubia Artuba. ¿De acuerdo? ¿El día de hoy qué actividad estamos realizando? El día de hoy estamos desarrollando la tercera veduría del contrato 221 del 2017. Nos encontramos con los representantes de la veduría del Parque Riberas de Occidente, quien hacen control social de todos los procesos que se están desarrollando en la OCA. ¿La importancia de líderes tan relevantes en una comunidad como ellos? La importancia o el ejercicio que ellos desarrollan a nivel comunitario es importante porque permite el control social, permite la regulación de todos los recursos del Estado y ellos pueden constatar cómo esos recursos se invierten y se llevan en un proceso constructivo que se desarrolla desde un plan de gestión social que nos dice todo ciudadano puede ser parte de la veduría según la ley 850-2003 y eso es lo que nos encontramos haciendo el día de hoy, un control social en la tercera veduría de este proceso. Con referencia a las dudas e inquietudes que tienen ellos, sabiendo que digamos ya hay unos recursos asignados, ¿se pueden hacer algunas mejoras a la obra? Ahora, por ejemplo, ¿me recuerdas su nombre? Eulíces. Don Eulíces me contaba que una de las dificultades de la comunidad son las heces de las mascotas. Entonces, por ejemplo, yo le daba la idea de crear un baño público. No sé, digamos que ya son muy descabelladas, no proceden. No son descabelladas porque todo es válido, pero dentro de nuestro proceso, en nuestro contrato, como lo indica la valla que tenemos ubicada en el parque, no está contemplado. Nosotros tenemos una primera etapa de desarrollo del parque, donde ahorita el interior, desde el área técnica, se le contaba a los miembros de la comunidad que ya pueden, digamos, quedar validez de lo que se va a construir en el parque, pero es solamente eso. El proyecto tiene la construcción de la primera etapa del parque, donde van unos juegos infantiles, unos senderos y una plazoleta de gimnasio para adulto mayor. Y algunas zonas verdes no contempla más. Nosotros, como entidad contratante, tampoco tenemos injerencia en otros procesos. De acuerdo. Don José, buenos días. El día de hoy, ¿cuáles son sus expectativas al hacer esta tercera abeduría en compañía con todos los integrantes de la obra y comunidad? Pues que felicitar a los, primero que todos los de la obra, porque tengan en cuenta a las personas con discapacidad y las diferentes obras que se están haciendo para beneficio de todas y toda la comunidad. De acuerdo. Tengo entendido que tú eres la vicepresidenta de la Junta. Cuénteme, por favor, para ustedes como organización de primera base comunal, ¿qué beneficia esta obra a la comunidad? ¿En qué los beneficia? Es muchas cosas. Primero, porque esa era un poco de inseguridad, precisamente porque no tiene alumbrado público. Pero ya al haber estado en parte, estaba comentando las chicas de la abeduría que vamos a tener buen alumbrado. Entonces ya va a ser que esto sea un poquito más seguro para la comunidad, porque finalmente la inseguridad es una cosa bastante complicada de manejar. Pero ya va a ser esto que, así como nosotros nos estamos apoderando, intentemos apoderar el resto de la comunidad para que tengamos en cuenta que ese es nuestro parque, desde nosotros y para nosotros. Y tú ya estando ahí, ya vamos a tener una opción más para luchar por algo en este barrio. De acuerdo. Desde tu punto de vista como residente, ¿un mensaje a la comunidad en general cuando se hacen estas obras en sus barrios, en sus comunidades? Pues el mensaje que yo le doy a toda la comunidad es que cuidemos de los parques, porque es que desafortunadamente algunas personas no tienen como el sentido de pertenencia de las obras que se realizan para el beneficio de toda la comunidad. Yo como coordinadora del grupo de la actividad física del adulto mayor, que yo pertenezco acá a la Junta, es un beneficio espectacular para todos nosotros los adultos mayores, porque no tenemos, pues sí, o sea, uno hace, por lo menos trabajamos en el salón, pero no tenemos una máquina tampoco donde hacer la actividad como para que el adulto tenga mucha más expectativa, tenga mucha más movilidad que pueda ejercer el cuerpo, donde pueda trabajar más con todo su motor físico, ¿sí? Entonces, pues espectacular y sí, yo fui una de las primeras que cuando dijeron que iban a hacer el parque, listo, hagámoslo, vamos a trabajar, vamos a estar, vamos a ir. Y todos los días con mi grupo, vamos que el parque ya casi, el parque ya, entonces estamos muy, muy ilusionados con la construcción de este parque. Don José, ¿expectativas una vez finalizado o culminada esta obra? Pues que le va a dar un nuevo aspecto al barrio, se va a dar mejor el entorno y ya no se va a ver tanta, como decir, inseguridad, porque entre nosotros mismos pues tenemos que empoderarnos para que se vuelva más seguro, con el acompañamiento también de la policía. De acuerdo. ¿De dónde surge esa iniciativa de ser veedor ciudadano, José? Pues en parte también pues parte gracias a la Aveduría Nacional, para que yo sea un nuevo veedor. De acuerdo. Desde la Aveduría Nacional de la Participación en Acción Comunal, seguimos acompañando a nuestros líderes sociales, comunidad en general, para que hagan control social, para que le hagan vigilancia, seguimiento y control. ¿Sí, don Ulises, me iba a decir algo? Sí, señor. En primer lugar, el parque puede ser una muy buena ventaja para nosotros los vecinos, ¿sí? Pero también tiene que haber más presencia de la policía durante la noche, durante el día, porque uno puede ser muy veedor, pero aquí la inseguridad es tremenda, ¿sí? Y lo otro, como nosotros vecinos, cualquier movimiento raro pues toca llamar, apoyarnos a la policía. Lo otro, también quiero hacer una aclaración como una especie de, ya que está alrededor acá, porque aquí hay una vecina, inclusive la de la casita esa de la esquina, la casa gris, últimamente todas las noches a veces habla, lava la ropa y ya no puso las tuberías en aguas negras, sino encima. Ahí por ese lado, por ese lado. Temas de convivencia. Pero bueno, esos temas se pueden hablar con la autoridad local. Sin embargo, agradezco su participación. Como dice la Procuraduría General de la Nación, ser corrupto no aguanta y seguiremos acompañando a tan importantes líderes para la ciudad y el país.